Buenas gente de YouTube, esto es Supercars Casablanca y hoy vamos a hacer el vídeo, el review del Nissan Qashqai. Aquí tenemos la llave, gracias al dueño por dejárnoslo y hoy vamos a contar todo lo que tiene este coche absolutamente nuevo, nuevo porque no tiene ni siquiera ni dos años. La verdad es que tiene muchísima tecnología, tiene un montón de cosas, un montón de electrónica, tiene muy buenas calidades y vamos a empezar para decir que, por ejemplo, tiene faros totalmente en leds por aquí, tiene el Distronic, que es una cosa que me encanta. El Distronic es, por ejemplo, va ambientado de ahí arriba que está la cámara al capó que está aquí donde la insignia y es para, por ejemplo, si va un coche delante tuya a 80 y tú vas a 80, por ejemplo, para que cuando él frene, tú también frene el coche directamente sin tener que frenar. después, pasamos, tiene una cámara delante con el sensor de aparcamiento claramente y ya no sólo tiene delante, es que tiene cámaras 360 grados, o sea, imagínate, tú en el motor del, en la radio del coche ves directamente todo lo que está alrededor tuya. También tiene llantas 18 que son medidas iguales, el coche también, por decir, en este caso, es el 1.5 DCI, diésel, y en este caso es tracción delantera. No es una cosa que me gusta, la verdad, mucho, pero la verdad, pero aparte de eso, digamos que el coche está muy, muy completo. Tiene realmente absolutamente casi todos los extras, bueno, menos que es manual, pero tampoco, porque este coche realmente cuando lo usas en carretera, pones sexta marcha, porque es un coche para viajar, para ciudad, no coger, no lo cogería, coger a lo mejor un, digamos, un pulsar, pero bueno, un SUV, como digo yo, un SUV de bordillos para todo, pero bueno, detrás también tenemos leds, tenemos aquí el maletero, espacioso, claramente. El maletero es bastante espacioso, puedes meter un montón de cosas, incluso si le ha caído los asientos, te caben dos bicis perfectamente, o si no, arriba. Aquí, que supuestamente tiene que tener la rueda, pero ya no es obligatoria, porque llamas al seguro y te vienen a arreglarlo, y bueno, lo que echaría también en falta, ya que ser un coche nuevo y tal, me faltaría aquí el botón del cierre, pero bueno, no se puede pedir toda la vida. En el interior está, la verdad, es muy, muy confortable. Mire, los espejos grandes, que quieras o no, te dan comunidad a la hora de conducir, todo por dentro. El tipo de electrónica, pues espejos regulables, los cuatro elevadores eléctricos, después pasamos por aquí dentro, aquí está el control de crucero, pasamos que tiene, por ejemplo, cuando te vas a desviar, que vas por la carretera y a lo mejor se te va, obtienes sueño y se te va el coche para un lado, te avisa en los intermitentes. Aparte de eso, bueno, tiene el start-stop, que digamos el automático, lo he dicho, tiene el start-stop, que es el encendido y el apagado automático, la freno de mano automática y bueno, y la caja manual de seis velocidades. La verdad es que todo, digamos, el diseño del salpicadero, es confortable, igual que los asientos son tipo buckets, pero buckets anchos, que no es como un coche deportivo, que vas pegado y no vas cómodo, o sea, es duro. No, aquí vas cómodo, o sea, tienes aquí bastantes huevos también para dejar las cosas. Uno, aquí, para, como digo yo, dejar las llaves de garaje, un, el mechero, para los vasos, aquí para dejar unas cositas más, y aquí, bueno, tiene dos, dos medidas, una para dejar, bueno, la primera tarjeta y demás, como tiene el dueño del vehículo, y por abajo, pues para dejar, no sé, un cargador de móvil o lo que sea. Vale. En la parte trasera, la verdad es que los asientos son muy amplios, para ir cinco personas, confort, aquí podéis ir, como veis, pueden ir sin problemas, tienen separación, para coger, para poder dejar la mano, que para mí es una cosa de las más importantes en un coche, que ir con la mano cómodo, y con dos vasos, por si paras en un McDonald's, en un McAuto, como digo yo. Después este coche tiene techo panorámico, que ahora creo que se, verá, dando el botón, panorámico, pero no, digamos, se quita el cristal, que eso es lo único que no me ha gustado nunca en un coche, o sea, ya si tienes un coche, por favor, vale, me encanta el Evoque, me encanta el estilo del Evoque, que digamos, que quita todo el techo, es un todoterreno cabrio, o sea, una cosa increíble, y que se ve poquísimo, pero bueno, aquí veremos, en la guantera, para dejar, bueno, los papeles y demás, tampoco necesitas muchas, muchas más cosas, aquí, ahí estará para el botón, bueno, para meter la llave para encender y apagar el airbag, altavoces, tiene seis altavoces, que bueno, dos detrás, dos aquí en medio, y dos adelante, hombre, faltaría un subwoofer, la verdad, pero tampoco es, con lo que tiene este coche de confort y de equipamiento, para mí es perfecto. Después vamos a arrancarlo, todo, que es, como digo, automático, todo se mueve, vale, vamos a ver, bueno, la radio era típica, tampoco es para pedir mucho, el aire acondicionado, volumen, bueno, para manejar, tiene para meter una tarjeta SD, para cuando lo quieras conectar a la cámara, cuando lo quieras conectar al teléfono, CD auxiliar, etcétera, las cámaras, es una cosa que, o sea, es que me encanta, cuando ves, por ejemplo, lo ves todo a tu lado, o sea, lo tienes súper controlado, y ya no solo, digamos, de vista, de si me acerco a un pilar y tal, es que ya lo ves, o sea, es una cosa que, la verdad es que me gusta mucho. Motor, bueno, como dijimos, 1.5, 110 caballos, 4. También decir una cosa mala de este coche, porque no es todo bueno, tiene un año, vale, bueno, dos, pero los materiales siguen siendo como si fueran de hace 10 o 15 años, o sea, Nissan hará muy buenos motores, pero las calidades son todo plásticos, y bueno, el volante, porque es de piel y se nota, es lo único que se nota, me encanta el tacto del volante, o sea, y el estilo tipo R8, también me gusta bastante, pero después, los materiales, los grillos que vayan a salir y todo, dentro de dos años más, no sé si compensa hasta qué punto. Y bueno, vamos a ver el motor, se abre de aquí, igual que aquí, igual que aquí al lado se abre el depósito de la gasolina, vamos para delante. ¿Veis? Como les hemos dicho antes, todo en LED, la verdad que esto sí que tiene que currar, se lo han currado. Bueno, se abre por aquí abajo, aquí, abrimos un poco, y mirad qué raro es, o sea, en vez de abrir de aquí abajo para arriba, como se ha hecho toda la vida, es coger aquí, de aquí, apartarme, aquí. Y bueno, aquí estaría. Motor Nissan, cuatro cilindros, la verdad que es muy básico, muy básico y también bueno y fácil de arreglar, porque, quiera o no, aquí, con meter la mano, ya tienes el filtro de aceite a la vista, con quitar dos tuberías, como digo yo, aceite de... el filtro de aceite a la vista, para mirar la presión, también, para cambiar, por ejemplo, todo lo de la... el agua, todo el líquido de frenos, también lo tienes muy fácil, que no es como, digamos, el Mercedes, que es todo tapado y para cualquier cosa, quítalo todo, vuelve a ver... o sea, por esa parte, tapo por risas. No lo voy a meter, eh. Bueno, es un buen coche en general, se han vendido un montón desde el 2008, creo que fue que salió, desde la primera generación hasta, digamos, hasta la que... esta que, digamos, es la última, la gente lo ha comprado bastante, tienen tres motorizaciones, el de gasolina, creo que era el 1.6 hasta el 2.2, y bueno, y desde el diésel, desde el 1.5 hasta el 2 diésel. Eh... para mí, este coche, con los caballos que tiene y con el peso, porque, quiero decir, no es un coche ligero, es un coche perfecto para ciudad, para viajes, digamos, para moverse por España, por viajar... un viaje a Alemania... Y bueno, o sea, que por el precio que tiene, que ahora mismo en... En WeWalapop, mi anuncio, lo puedes encontrar por unos 15, de este año, 15-16.000 euros, y nuevo ya está casi en 30, o sea, me parece ya un poco exagerado pagar 30 por esto, pudiendo comprar por 30 un BMW X3 de segunda mano, incluso un X5, pero bueno, si quieres algo parecido, ya te dirías que era un X3. Y bueno, y con esto, digamos, ya hemos hecho el review de todo, espero que te haya gustado el vídeo, suscríbete, dale apoyo para que sigamos trayendo más material, y nos vemos pronto.